En apps.co estamos de celebración, seis años convirtiendo sueños en realidades, seis años acompañando a más de 2.111 equipos y emprendedores de nuestro país y acompañando a más de 130.000 colombianos a través de toda nuestra oferta de emprendimiento digital. Queremos invitar a todos los colombianos que deseen desarrollar una idea de negocio de emprendimiento digital para que hagan parte de esta comunidad que es apps.co. ¡Gracias!